Amigos de noticias de hoy, tengan muy buenos días y un excelente 10 de febrero. En este video vamos a ver sobre que Trump y Hogan remodelan la batalla del Senado en un día crucial para el partido republicano. Si quieren apoyarnos, no olviden comentar, suscribirse, dejar su me gusta, compartir el video y darle clic en la campana de notificaciones para así no perderte ninguno de nuestros videos. Y recuerden que en el final de este tenemos una pequeña sección donde nosotros saludamos a ustedes, los que participan en el canal. Y si quieren ser mencionados o saludados, solo tienen que dejar un comentario. Bueno, sin más demoras, comenzamos. Trump y Hogan remodelan la batalla del Senado en un día crucial para el partido republicano. La entrada sorpresa del ex gobernador de Maryland, Larry Hogan, y el respaldo de Donald Trump en Montana, fueron señales positivas para las esperanzas de los republicanos de retomar el Senado. El viernes fue un buen día para el intento de los republicanos del Senado de recuperar la mayoría. Primero pusieron un estado azul en el mapa del campo de batalla con el recluta estrella dorada, el ex gobernador de Maryland, Larry Hogan. Luego vieron cómo la apuesta del representante Mark Rezendale, republicano de Montana, por un escaño en el Senado que debía ganarse, fue desbaratada por nada menos que el ex presidente Donald Trump, quien respaldó al candidato favorito de los líderes republicanos, Tim Sheehy. Los dos acontecimientos sacudieron el creciente campo de batalla del Senado, mientras los demócratas buscan proteger su escasa mayoría, después de un ciclo desastroso en el 2022. El partido republicano se siente un poco optimista esta vez, lo que obliga a los demócratas a defenderse en una serie de estados rojos y moderados, y las principales oportunidades de ascenso del partido, Texas y Florida, son difíciles. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para prepararnos para nuestro éxito, dijo el senador Todd Young, republicano de Indiana, el expresidente del Comité Senatorial Nacional Republicano. Creo que se desconocen cuestiones más amplias sobre cómo será la carrera presidencial. Los acontecimientos del viernes apuntan a las maniobras internas del senador Steve Danes, republicano de Montana, líder de la campaña republicana en el Senado, quien presentó a Sheehy a Trump, y trabajó entre bastidores para conseguir a Hogan. Aún recuperándose de una serie de malos reclutas en el último ciclo, Danes ha convertido en una prioridad conseguir grandes nombres y cultivar una relación con el expresidente. Los republicanos del Senado han creído durante mucho tiempo que Hogan, un gobernador popular durante dos mandatos que ha mantenido alejado de Trump, es la única persona que podría hacer de Maryland un territorio competitivo. Cumplieron su deseo el viernes, el último día que Hogan pudo presentar su solicitud, después de dos intentos fallidos de reclutamiento durante el ciclo del 2022 y el año pasado. En Montana, los líderes republicanos no tuvieron éxito en sus numerosos intentos de frustrar los planes de Rosendale de postularse una vez más para el puesto del senador John Tester, demócrata por Montana. El viernes obtuvieron la mejor opción, el respaldo de Trump para su recluta preferido. Ni Sheehy ni Hogan tendrán nada parecido a un camino fácil contra el probador probado en batalla y un demócrata por determinar en el azul profundo de Maryland. Hogan podría terminar siendo una especie de cordero de sacrificio, y los republicanos esperan que al menos desvíe recursos demócratas cruciales. O en el mejor de los casos para el partido, su popularidad en Maryland podría convertirlo en un salvador que cumpla o aumente la mayoría republicana en el Senado. Pero la inclinación hacia el azul profundo de Maryland planteará un verdadero desafío. Joe Biden ganó el estado por 33 puntos en el 2020, y Hogan se presenta por primera vez en un año de elecciones presidenciales. Las cuestiones nacionales ocuparán un lugar central en la mente de los votantes. Reconocerán que está en juego la mayoría del Senado. Así que esta es realmente una carrera sobre si los demócratas son mayoría o si Ted Cruz, Rick Scott y los republicanos están a cargo, dijo el senador Chris Van Hoelen, quien apoya a la ejecutiva del condado de Prince George, Angela Asselbrooks, en las primarias demócratas. Aún así, las encuestas privadas del partido republicano, realizadas en dos ocasiones distintas en las últimas semanas, mostraron a Hogan con una ventaja de dos dígitos sobre sus posibles competidores demócratas. Asselbrooks y el representante David Trone, demócrata por Maryland, según dos personas familiarizadas con los datos que no estaban autorizados a discutirlo. Los republicanos lanzaron una intensa presión para lograr que Hogan reconsiderara su candidatura al Senado después de su aprobación el año pasado. Daines habló con él mientras reconsideraba su decisión. Según una persona familiarizada con la reunión, el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, también se atribuyó el mérito el viernes por conseguir al exgobernador, algo que los demócratas rápidamente amplificaron mientras buscaban nacionalizar la carrera. Incluso el ex presidente George W. Bush llamó a Hogan y le instó a participar, según una persona familiarizada con la conversación. Tester dijo que si bien Hogan es un candidato formidable, sabe muy bien que ser un gobernador popular no necesariamente se traduce en una carrera por el Senado. Su amigo, el exgobernador de Montana, Steve Bullock, demócrata de Montana, perdió la contienda por el Senado en el 2020 ante Daines. Los canales de la historia política están plagados de gobernadores populares elegidos con un amplio apoyo bipartidista que lucharon por convencer a esos mismos votantes de que los enviaran al Senado de Estados Unidos, entre ellos Bullock en Montana, Linda Lingle en Hawaii y Phil Branson en Tennessee. Las elecciones federales son inherentemente más nacionalizadas, una dinámica que se ha vuelto aún más evidente desde que la Corte Suprema anuló el derecho federal al aborto. La gente evalúa al Senado de manera completamente diferente a cómo evalúa al gobernador, dijo Branson en una entrevista, reflexionando sobre su derrota en el 2018 ante la senadora republicana Marsha Blackburn. Querían saber que un senador votaría la línea del partido en cuestiones claves, dijo. Eso es lo que nunca pude superar, añadió. Quiero decir, la cantidad de personas, republicanos, independientes que me dijeron después de esa carrera, fuiste un gran gobernador y si quieres postularte para gobernador nuevamente, siempre estaré ahí. Simplemente no puedo enviar a un demócrata a Washington. Trump calificó la medida de Hogan como un intento desesperado de devolver al poder a Mitch McConnell y Donald Trump y darles el voto decisivo para prohibir el aborto en todo el país. Las primarias demócratas en Maryland adquieren ahora mucho más importancia. Trump, uno de los miembros más ricos del Congreso, autofinanció su campaña primaria con unos 23.3 millones de dólares el año pasado. Si ganara la nominación, proporcionaría a los demócratas dinero casi ilimitado, lo que permitiría al partido canalizar sus limitados recursos hacia otra parte. Los demócratas nacionales se estaban moviendo rápidamente el viernes para prepararse para una carrera potencialmente competitiva, conectándose con las principales campañas y preparándose para golpear a Hogan. Para la gente de ambos partidos, la entrada de Hogan fue una completa sorpresa. Ese no fue el caso en Montana. Los republicanos observaron nerviosos durante meses como Rosendale, se burlaba de una candidatura al Senado y criticaba al establishment de D.C. por alinearse detrás de Sheehy. Daines lo instó públicamente a reconsiderar su candidatura. Cuando eso falló, se prepararon para el impacto. Pero la semana de lanzamiento de Rosendale estuvo plagada de dos reveses. Primero, el presidente Mike Johnson dio marcha atrás en un plan para respaldar a Rosendale después de la reacción interna del partido. Luego, Trump criticó su respaldo a Sheehy pocas horas después de que Rosendale se presentara para postularse. Ese respaldo de Trump se produjo después de un esfuerzo concertado de meses por parte de Daines para venderle al expresidente su recluta preferido. Daines llevó personalmente a Sheehy para reunirse con Trump en Dakota del Sur el año pasado y utilizó su relación con el expresidente para promocionar a Sheehy como el candidato más fuerte para enfrentarse a Tester. En el mitín de Trump el jueves en Las Vegas, Sheehy tuvo tiempo adicional con el expresidente. Los dos se conocieron en persona en Nevada, según una persona familiarizada con la interacción. El respaldo llegó al día siguiente. De cualquier manera, Tester desestimó la entrada de Rosendale en la carrera comparando al ex residente de Maryland de manera similar con Sheehy. Tenemos un McConnell de fuera del estado reclutando y un McConnell de fuera del estado no reclutado. Entonces, ¿qué diablos? Vencer a Tester u otros demócratas como el senador Sherrod Brown, demócrata por Ohio, Tammy Baldwin, demócrata por Wisconsin, Bob Casey, demócrata por Pennsylvania, no será una bandeja para el partido republicano. Y pocos republicanos estaban dispuestos a predecir que Hogan iba a ser su mayoría, aunque el partido republicano ahora era el favorito para recuperar el control del Senado. Es demasiado pronto para decir que alguien no es el favorito en ninguna parte, dijo el senador Marco Rubio, republicano por Florida. Al final tienes que salir y ganar estas carreras y si compites contra un titular, eso es difícil. Y antes de finalizar, aquí están los saludos. Un saludo a Dalia Agosto, 5670. Un saludo a Julio Vano, 5231. Un saludo a Pablo Garavito, 6302. Un saludo a José Rivera, guión UM1JG. Un saludo a Rob, guión OJ5UI. Un saludo a Santiago Roma, 5226. Un saludo a Juan Nolasco, 1670. Un saludo a Jorge Rodríguez, 55. Un saludo a Danilo Zabala, 2079. Un saludo a Urbano Gómez, 40. Un saludo a René Saucedo, 5288. Un saludo a Jaime Tomás, 3022. Un saludo a Ramón Figueroa, 9156. Un saludo a Elena Navia, 1345. Un saludo a Lucio Ramírez, 3584. Un saludo a Logan Brown, 2190. Y a Pensilvania. Y un saludo a Pedro Flores, 4888. En esta sí tuvimos muchos saludos, ¿eh? Tengan muy buenos días y hasta más tarde. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.